La investigación del incendio de Valencia continúa bajo secreto de sumario. En los informes preliminares de la autopsia a las 10 personas fallecidas apuntan a que todas habrían muerto por inhalación de humo. La investigación bajo secreto de sumario y palmo a palmo continúa tres días después. También desde la fachada con bomberos que analizan la estructura calcinada, pasto de unas llamas que ellos mismos definen como una tormenta perfecta. Desde el aparente origen, el exterior de una octava planta deshabitada, pasando por las chispas desprendidas, el fuerte viento y material de construcción que desataban la bola de fuego de afuera adentro, hasta consumir a minutos los dos bloques, con rescates agónicos también desde plantas más bajas, que demuestran como el protocolo de refugiarse en casa salva más vidas. Los informes preliminares de las autopsias a las 10 personas fallecidas apuntan a que todas habrían muerto por inhalación de humo. Hoy, algunos de los vecinos rescatados han podido acercarse a recoger sus vehículos en un garaje aislado del fuego y de daños estructurales. Vida en pausa, que ya cuenta con una ventanilla única facilitada por el ayuntamiento para asesorarse en todos los trámites. Ya hemos cogido datos y rellenado unas 150 solicitudes. Mientras, se trabaja a contrarreloj para poder entregar amuebladas y con todos los servicios, las viviendas provisionales de Safranar.